Hola que tal amigos como están esta mañana vamos a revisar este filtro interno que es de la marca Aquacree Linea Ecopet que es el interno del Power Filter modelo 4358 estos los diferencian porque aquí abajo siempre dice artículo 4358 y es el modelo de 2000 litros por hora que es la cabeza de poder con sus cartuchos internos esta cabeza teóricamente nos da 2000 litros por hora e incluye 4 cartuchos ahora vamos a revisar la cabeza de poder primero la cabeza de poder en estos es curioso porque se siente ligera no se siente como una cabeza equivalente y ahorita vamos a revisar su potencia pero la verdad es que tiene un color bastante aceptable me gusta este tipo de gris que utilizaron aquí nos dice que es una cabeza de 2000 litros por hora ok, baja 2000 litros por hora y nos dice que tiene un consumo teórico de 25 watts aquí está, dice que esta modelo en particular no sirve para peceras de 120 hasta 200 litros ok, entonces este es curioso porque los chupones pareciera que están usados pero es nuevo el filtro y incluye esta base para que lo puedan pegar al vidrio de su pecera con tres chupones tengan cuidado porque en estos diseños me pasa con este y con el de acuario y lomas los acuayet cuando está pegado se hace mucha fuerza se puede llegar a fracturar así que trátenlo con cuidado porque es relativamente frágil ahora la pieza que trae de fábrica solamente es esta que viene con dos salidas incluye un taponcito para poder tapar una de ellas y para acceder a la propela es bastante fácil es el mismo mecanismo de siempre giran y ya que hayan girado simplemente jalan hacia atrás y eso va a expoderar la propela ahora recuerden siempre les digo no vayan a perder estas gomitas que tiene aquí y simplemente para sacar la propela jalan y en este caso salió todo completo esta es la propela que tiene se ve de buena calidad la verdad las propelas en general se ven muy similares pero este en particular me gusta que el imán es bastante grueso lo tiene expuesto y bueno la verdad que se ve bien tiene aquí una rondana una goma el imán y de este lado solamente tiene la goma no tiene rondana de este lado entonces ah pero es que no era una rondana no es una rondana es parte del mismo plástico ok entonces poste, gomas y propela bien para regresarla a su lugar asegúrense que tiene las dos gomas la colocan en su lugar y enseguida vuelven a meter la pieza vamos a ver ok ahí está y giran y ya está nuevamente en su lugar ahora vamos a ver los accesorios esta es la bolsa de accesorios que incluye y vamos a ver tiene una manguera para que puedan colocar en respirador y su cabeza de poder saque burbujas aquí está viene con este codo este es para poder adaptarla a diferentes situaciones luego trae este este es muy interesante es como el que tiene Zuni es para que lo coloquen en la salida y puedan dirigir el agua hacia donde ustedes quieran es muy clásico también y viene con dos tapones uno de los tapones sirve para bueno viene con otras tres piezas más vamos a sacarla viene con tres piezas más este es para que puedan pegar la manguera al cable de corriente y quede en su lugar fijada sin que se mueva demasiado este pequeño tapón es para tapar la entrada de agua ahorita se las voy a mostrar y este es para tapar la segunda salida de agua ok entonces el tapón más grande es para tapar aquí por si no quieren ustedes que saque agua de este lado lo pueden colocar nosotros lo vamos a utilizar ahorita para medir el flujo y este de acá es para poder tapar completamente esta entrada de agua simplemente retiran este tubito que está aquí y en su lugar se coloca este taponcito para que no pueda jalar agua ni sacar agua por aquí vamos a conectarla para ver como se ve su funcionamiento y después medimos su flujo vale pero me faltan los cartuchos estos son los cartuchos que tiene los cartuchos a simple vista se ven como que muy plásticos y tal vez hasta un poco sencillos pero la verdad lo que me gusta es que son muy flexibles no se rompen con facilidad como los de Zuni que se te caen y ya valió entonces uno de ellos viene con esta tapa que es la que embona directamente en la cabeza de poder y ya después entre ellos simplemente se van apilando encima del otro o sea que si a futuro le quieren conectar más pueden seguir conectándole más en el centro viene con fibra y carbón activado esta fibra de densidad media que es muy muy parecida si no la misma que utilizan las cabezas de poder Zuni junto con este pequeño cartucho con carbón activado este si se puede destapar aquí está la tapa le quitan esta tapa pueden tirar el carbón que ya está saturado y pueden meter nuevo sin mayor problema entonces esa es una ventaja ya que no necesitan estar comprando cartuchos bien ahora si vamos a conectarla para ver como se ve funcionando y luego la medimos muy bien ese es el flujo que van a obtener con la cabeza de poder en una sola salida con su respirador igual si quieren dividir como les mostré pueden dividir la salida en dos quitando el tapón que tiene en la otra salida de agua y en general se ve bastante bien yo creo que tiene bastante buena turbulencia la que está generando vamos a ver un poco más de cerca esa es la turbulencia que nos está generando en la superficie y esta es la salida junto con sus burbujas ok entonces 1200 litros por hora se ve bastante aceptable pero ahora yo creo que toca medir su flujo real y su consumo real para ver si realmente vamos a obtener lo que nos dice en la caja si es cierto perdón estoy pensando en 1200 litros por hora pero dice que es de 2000 litros por hora entonces creo que va a quedar un poquito corta a ver vamos a checar vamos a medir y vemos que resulta vale es que no se el flujo se ve un poquito menor a lo que serían 2000 litros por hora pero debería estar algo cerca así que vamos a medirlas ok entonces vamos a prepararla como les mostraba con esta tapa así es como la estamos probando para que la salida de agua sea solamente por aquí y pusimos aquí la otra pequeña tapa no se si alcancen a verla esta que está aquí para que no jalen y saque agua por ahí durante las pruebas así que vamos a revisar cuál es su flujo y vamos a checar su consumo real ok aquí tenemos el flujo perdón que nos da con la salida estándar que utiliza nuestra medida base es de tan solo 1125 litros por hora ahorita vamos a medir el consumo real pues más o menos se notaba no lo sé estas cabezas de poder creo que todas las que he probado dan bastante menos flujo del que nos dice en la caja pero bueno ahí lo tiene la medida base es de un promedio de 1125 litros por hora ahorita vamos a conectarla para ver que tanta altura de agua nos puede dar para esa prueba la cabeza de poder tiene con una con una salida de algo así como media pulgada pero para es una cabeza de poder que viene marcada a 2000 litros por hora entonces la vamos a probar con la manguera de 3 cuartos de pulgada con la que hemos estado probando todas las cabezas de 2000 litros por hora para ver cómo se cómo se pone frente a ellas y cuál es el flujo que nos va a dar y la altura a la que va a poder subir el agua así que vamos a probarla y bien pues esta es una historia un poco triste porque aquí ya tenemos conectada ya como habíamos dicho a nuestra manguera de 3 cuartos de pulgada que es la que estamos utilizando para las cabezas de poder de 2000 litros por hora que son como esas un y que probamos recientemente y bueno aquí la tenemos a 1 metro 20 de altura y desgraciadamente a 1 metro 20 de altura el flujo que nos está dando promedio es solamente de 501 litros por hora este es el flujo que pueden ver de 501 litros por hora y bueno a esta altura tiene un consumo de 17.5 watts entonces bueno si es una historia muy triste porque esta cabezas de poder soñaba con tener 2000 litros por hora pero la verdad que en la prueba base no pasó de 1125 utilizando manguera la manguera de media pulgada que es la que tiene la salida exacta de su salida de agua y ya a 3 cuartos de pulgada que es la que estamos utilizando para las otras titanes como Rarsun y Zuni bueno pues en una manguera más gruesa simplemente no puede dar un trabajo muy muy fuerte de 501 litros por hora a 1 metro 20 centímetros de altura vamos a ver que tanto la podemos elevar y que tanto disminuye conforme la elevamos un poco más muy bien aquí la elevamos a 1 metro 55 de altura con la misma manguera de 3 cuartos de pulgada a lo mejor me dirán que es injusto pero no es injusto porque si una empresa está marcando esta cabeza de poder con 2000 litros por hora y una cabeza de poder como otra marca Zuni la sube a 3 cuartos de pulgada con 2000 litros por hora aunque tampoco los da realmente al 100% bueno por eso la pusimos con 3 cuartos de manguera de pulgada de manguera perdón creo que estoy desvariando ok entonces a 1 metro 55 de altura nos da tan solo 306 litros por hora eso es increíble realmente con un consumo de 16.7 watts este es el flujo que nos da a 1 metro 55 306 litros por hora para esta cabeza de poder que viene marcada a 2000 litros por hora no recuerdo bien pero a esta altura me parece que Zuni todavía sigue dando algo así como 1300 1400 litros por hora algo así pero bueno aquí lo tienen dejen sus comentarios que opinan de estas cabezas de poder yo más o menos me imaginaba que algo así iba a suceder tomando en cuenta todas las otras que hemos revisado de esta misma línea a lo mejor me falta revisar la otra línea de acuacril que tienen cabezas de poder pero bueno pues esta realmente no se le puede pedir demasiado consideren eso si la van a usar para levantar agua o para hacer un zoom o para pedirle demasiado esfuerzo pues aquí tenemos el flujo de esta cabeza de poder entonces vamos a despedirnos mandando saludos y nos vemos en el siguiente video ok amigos me despido mandando saludos a acuarios y más CL survival minecrack eduardo mata que nos manda saludos desde san juan del río querétaro y tortugas civilistas espero que les haya gustado este video y nos vemos para el siguiente vale que tengan todos un excelente día gracias